Después lo vamos a probar amplificado dentro de un ratito con, miren, el Fisman, el Prefix Plus T que es tope de gama, es altísima gama de la línea Fisman, ¿sí? Por ahí siempre había dudas que me preguntan qué diferencia hay entre un Fisman de los CIS, EASY, PRECIS y los, como en este caso, el Prefix Plus y bueno, la diferencia es no digamos abismal, pero sí es bastante grande además del precio, ¿no? o sea que esto es el tope de gama es garantía de confianza esto ya la vamos a probar amplificada dentro de un segundito mientras, se la vamos a ir trayendo de poquito es una excelente guitarra prender, ahí tenemos volvemos a chequear vemos el canal allá aparte los monitores son de estudio y grabación son de respuesta plana no hay ni grave, ni agudo, ni medios, ni nada de más que esté alterado, ¿sí? acá tenemos, miren, miren este equipito tiene volumen bueno, el afinador es un... es obvio que todo lo traen, ¿sí? tiene volumen, notch que tiene que ver tiene graves, contour, el contour fíjense que los decibeles varía cómo se alteran los decibeles en más o en menos, ¿sí? entonces, si yo le doy brillo le voy a dar agudos el brillo vamos a cortar el notch ahí se amplifica mucho más graves y el contour que depende ve que acá dice más o menos 12 dB depende de cómo agregamos ponemos nosotros la frecuencia si queremos que que suba o baje desde la frecuencia de los 250 Hz más o menos que son es el A el A y la frecuencia grave de la cuarta, quinta y sexta cuerda hasta los 3000 Hz puede ir, ¿ven? de variación que los 3000 Hz lo tenemos tenemos 440k, 880 en el A del casillero es una frecuencia bien alta digamos, cubriendo todo el rango de espectro de la ecualización, ¿sí? entonces, es muchísimo más es muy, muy versátil muy sensible podés lograr el color de sonido que se te ocurra con este Fishman y es que hablamos de ya el Messi y de los Fishman, ¿sí? o sea tenemos otros jugadores más chiquitos que juegan en equipos más pequeños y ya lo que es Prefix Plus es alta gama de Fishman, ¿sí? como verán no necesita no necesita tener los dos conectores ni XLR ni Plus directamente va al Plus 3 cuartos, ¿sí? es increíble como suena y como siempre antes de irme quiero